Autoridades intervienen en la comuna de Montañita, en la provincia de Santa Elena, por la inseguridad que ahí se registra. William John está en el sitio. Cuéntanos, William, a pesar de este problema, cómo se desarrolla la actividad turística en el lugar. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Montañita, en la provincia de Santa Elena, está empezando a lloviznar, el día está nublado, pero... ...sin embargo, eso no ha sido impedimento para que los turistas nacionales y extranjeros que están actualmente en este balneario... ...salgan a disfrutar de sus playas y también de las artesanías en esta comuna de la provincia de Santa Elena. Hoy es un día diferente porque iniciará ya la intervención que tienen preparadas las autoridades en el tema de seguridad... ...principalmente por el tema microtráfico y también por robos y otros delitos que se han registrado en los últimos meses... ...en este balneario de la provincia de Santa Elena. Esto se da un año después del asesinato de las dos turistas argentinas. Argentina ha hecho que conmocionó a todo el país y que desde allí las autoridades pusieron especial atención... ...en el tema de la seguridad en este balneario, en esta comuna. Los habitantes están esperando conocer detalles de cuál será esta intervención integral. Pero escuchemos lo que dijeron algunos representantes, tanto de la comuna Montañita como del sector hotelero. Todos estamos de acuerdo, queremos que Montañita vuelva a ser lo que fue. Y eso implica pues mucho control, mucha seguridad, inclusive las otras entidades que también tienen que ver con el desarrollo normal de Montañita. Hoy es que estamos hablando de robos grandes que se ocasionan acá en la comunidad... ...porque en la comuna también pues nosotros contamos con servicios de personas que nos ayudan a tratar de vigilar el orden. Entonces sí nos gustaría que las autoridades competentes pues nos ayuden a tratar de solucionar este problema. La reunión entre todas las autoridades será esta tarde en la Casa Comunal de Montañita. Allí se definirán cuáles serán las estrategias para combatir principalmente el tema de la inseguridad... ...y también la atención en otros servicios o requerimientos que tengan los habitantes. Esta intervención según nos indicaron durará seis meses. Luego de aquello se evaluará y se conocerá si se extiende por un tiempo más... ...o allí pasarán a otra etapa ya más comunitaria con los habitantes, residentes y turistas de esta hermosa comuna de la provincia de Santelena. Con esta información nosotros retornamos a estudios, tendremos más detalles en nuestra próxima emisión de Televistazo. Buenas tardes.